Buenos días familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a hacer un vlog con mi chaval Charlie Hoy es un primer día de entrenamiento, estoy buscando una transformación en él, estamos en Malabo, Guinea Ecuatorial Va a estar dos meses de vacaciones, dos meses y diez días más o menos Así que voy a buscar la mejor transformación, su mejor físico a nivel de rendimiento Recordar que es una persona que juega al baloncesto y yo estoy buscando su mejor físico para llevar a cabo Esa nueva temporada que viene y sobre todo un rendimiento mejor para poder traerlo a lo que es el básquet Así que vamos a ello Ahora estamos pesándole, estamos en ayunas Está midiendo su masa muscular, su porcentaje de grasa, su peso corporal, su metabolismo basal Vemos que su peso corporal es de 91,5 Recordar que él mide 1,88 más o menos Por aquí vamos a ver más datos Su fat, su porcentaje de grasa que es 24,5 No está mal Y vemos que su musculatura es de 22,9 Lo suyo sería tener más musculatura que porcentaje de grasa Que eso es lo que vamos a buscar Buscar ese déficit calórico para poder tener un poquito más de masa muscular Y vemos que su metabolismo basal es de 1,541 Que es más o menos aproximado Si queremos tener un poquito más de musculatura, meter un poquito más de carne Vamos a subirlo a unos 1,600 Pero en este caso como que va a hacer un déficit Vamos a bajarlo a unos 1,300 para poder luego ganar un poquito más de masa muscular Este es su estado físico actual La vuelta, la vuelta, la vuelta Así que de aquí podemos sacar bastante buenos resultados Bueno, lo primero que hemos hecho es ponerle la cinta Que es lo que haremos todos los días, 10 minutos Para que él vaya calentando Le he dicho que el objetivo es llegar a 100 calorías por 10 minutos Y 7 kilómetros hora La idea es llegar más o menos al kilómetro, kilómetro y medio en ese tiempo Así que bueno, todavía aquí sigue dándole ¿Ya ha sudado? No ¿También no ha sudado? No, a ver Ni una gota, ¿no? Ni una gota todavía Bueno, como veis está haciendo Jumping Jacks Lo primero que le he dicho es que hoy haremos un Full Body En el cual haremos 8 ejercicios Y todos los ejercicios serán por tiempo 30 segundos por cada ejercicio de 3 rondas Estamos buscando su mejor rendimiento Recordad, lleva como una semana sin entrenar Vamos a ver cómo se encuentra ¿Cómo te sientes? Llevas dos ejercicios ya Podemos, podemos seguir, podemos seguir Bueno, como se veis estamos haciendo un ejercicio de subida a cajón Un ejercicio unilateral de solo una pierna Todos los ejercicios que vamos a hacer Si vamos a buscar un enfoque Para poder trasladarlo al baloncesto Que le sea útil y le sea práctico Como estáis viendo le he puesto un poquito de peso Son mancuernas de 5 kilos O sea, está ya subiendo 10 kilos Más su peso corporal ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien, bien ¿Contento? Siempre Al final pensar que en el baloncesto se usa un montón los brazos y los hombros Sobre todo A la hora de encestar y a la hora de hacer un mate Si llegas, ¿llegas al mate? Llego, eh Llego, llego Parece que no, pero llego Estamos haciendo un ejercicio de press militar con las gomas De manera explosiva Sobre todo cuando sube Eso es Vamos, sigue Cuatro más Vale, este ejercicio como veis Es un poquito más cardiovascular Pensad que en el baloncesto hay muchos desplazamientos laterales Y el cambio de ritmo es constante ¿Fatigado? No Bien, eso es Vamos Sí Ya se va notando la fatiga ¿Notas el cambio de ritmo en este ejercicio y el anterior? Se nota mucho, eh Se nota mucho Vamos, puedes Que cueste Vamos, 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 vamos Dos más, dos más ¿El qué? Es que me cuesta mucho para el culo Me cuesta mucho subir el culo, tío Me cuesta mucho las presiones ¿Crees que este equipo que más te está costando de momento? Sí, con diferencia Mucha diferencia me está costando este Porque no puedo subir No puedo subir todo a la misma vez No puedo O subo el culo primero O subo el torso primero O las dos cosas no puedo Vale, eso es cuestión Es claro, con tiempo Es cuestión de práctica Ya te digo Es un ejercicio funcional Que tienes que levantar todo tu cuerpo Desde cero O sea, no es algo fácil Podemos Vamos a por la última Eso es Como veis El ejercicio es muy funcional Simplemente Le he puesto peso Que es una macuna de 5 kilos Lo que yo estoy buscando Es que domine su peso corporal Con el tiempo Iremos aumentando peso Eso no es ningún tipo de problema Sigue, sigue Como último ejercicio He elegido la plancha ¿Vale? Ejercicio para mí Básico Para mí de los mejores ejercicios Para abdomen Porque básicamente No solo trabajas tu fuerza abdominal También trabajas tu fuerza En la espalda Estamos haciéndolo a 30 segundos Dos por ronda Respira, aguántate Quedan 10 segundos nada más Bueno, este caballero acaba de completar el entrenamiento Yo solo quiero que digas una cosa ¿Vas a continuar? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, siempre ¿Qué nota te das? Me doy un 7 Porque las flexiones Sí Me ha costado Pero han sido duros Porque me cuesta las flexiones Y las planchas Porque bueno Ha sido lo último Bueno Pero bueno He notado 7 6 y medio Yo creo que está bien Como veis Ha sido un entrenamiento De 8 ejercicios Si no me equivoco Bastante funcional Todo muy enfocado en el baloncesto Hoy ha sido su primer día Ya hago una semana sin entrenar Y al final Lo que yo busco Es lo que he dicho al principio del video Un mejor rendimiento para él Y evidentemente Un cambio físico Que se va a notar De aquí a septiembre Así que Ya sabéis Familia Esto va a ser Un vlog continuo Intentaré que sean Vídeos cada 4 días Cada 3 días Para que así veáis El procedimiento Como va mejorando Y ya sabéis Si queréis Seguir viendo los videos Y si queréis Seguir viendo esta serie Del cambio físico de Charlie Recordad suscribiros al canal Recordad también Compartidlo con vuestros amigos Y sobre todo Comentar en los videos Y darle mucho ánimo A Charlie Para que pueda seguir continuando Familia Nos vemos en el siguiente video ¡Woo!